¿Sabías que octubre es el mes de la herencia hispana en Canadá? Yo soy Cintia Basulto Mejía y hoy te platico de este reconocimiento a nuestra comunidad y sus raíces en This is Canada. Octubre es el mes en el que los latinos, los hispanos, tenemos que mostrar y compartir nuestra riqueza cultural en Canadá, desde Vancouver hasta Halifax. Y es que desde 2018, este mes ha sido nombrado por Canadá como el mes de la herencia latinoamericana o hispana. Se trata de un reconocimiento que el país hace a las contribuciones sociales, económicas y políticas de la comunidad latinoamericana, pero también es un escaparate para mostrar lo que somos y lo que nos caracteriza. Así que si eres de México, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, Argentina, Costa Rica u otro país latinoamericano del que te sientes orgulloso y que quieras compartir tu cultura aquí en Canadá. Por cierto, la Canadian Hispanic Bar Association, es decir, la Barra de Abogados Hispano-Canadienses, va a realizar un evento anual del mes de la herencia hispana y latinoamericana junto con la Law Society of Ontario. El evento es completamente gratis, es en línea y está programado para el miércoles 4 de octubre de 5.30 de la tarde hasta 7 de la noche y está titulado Levantando barreras para los trabajadores internacionales en Canadá, una perspectiva latinoamericana hispana. La convocatoria está abierta para el público en general y en especial para abogados, para legals y estudiantes de derecho. Los invitamos a entrar al link de aquí para registrarse y recibir el enlace para la transmisión en vivo.